Yo sé que este video lo verá él, su familia, mi familia. Lo verán los que lo sabían y los que fingieron no saberlo. Lo verán los que me ayudaron y los que no me ayudaron. Pero sobre todo lo verán mis hijos y las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Por eso he decidido dar la cara. No lo hice antes por miedo a lo que dirían los demás. No lo hice antes por miedo a quedarme sin familia. No lo hice antes por miedo a quedarme sola. ¿Y tú, el que me golpeó? ¿Y tú, el que vio y guardó silencio? ¿Y tú, que sigues siendo golpeada? No estamos solas. Da la cara contra la violencia hacia la mujer. No estamos solas. Gracias por ver el video